Ya estoy listo. Ya estoy listo, gorda. Siento que me estoy olvidando de algo y no sé qué es. Igual, miren esto. Me voy una hora nomás, si me llevo una valija llena. Morá, saluda para tus fans. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y tuve que correr una cuadra para allá y media para allá y me tuve que meter adentro de un kiosquito de una estación de servicio. Y toda la gente golpeando el vidrio, estaba yo solo porque mi mamá se había quedado ahí. Y no estaba con nadie, había un chico, gracias. Te mando un saludo acá que me ayudó a controlar un poco a las chicas. Pero nada, tenía miedo porque corría a peligro mi vida. Porque la gente, te entiendo, estaban muy enojadas las mamás de la fan. Cuando yo salí corriendo me corrían atrás y me decían, hijo de puta me robaste la plata a los 600 pesos de la entrada. Y yo tipo, pará, si a mi no me pagaron todavía. No me lo habían pagado, fue tipo una estafa para todos. Y bueno, me decían, me quisieron pegar también una mamá. Me decían, hijo de puta, chorro. Y tipo, no soy yo, yo no te robé, mamu, a mi también me estafaron. Pero bueno, ya las entiendo el nerviosismo de ese momento. Y nada, esa fue más o menos mi historia en el YouFest. Igual, más que nada, yo no la pasé tan mal porque tenía, como les vuelvo a repetir, tenía el hotel y los vuelos pagos. Y no la pasé tan mal. Pero los otros youtubers, los compadezco pobre, fue horrible el momento para ellos. Porque no tenían ni hotel, ni nada, ni plata. Porque fueron confiados como todos los otros. Como diciendo, oh, y si hubiera un evento, ¿cómo no me van a dar pagar plata? Nunca me había pasado esto en otro evento. Y nada, eso. Y espero volver pronto a Jujuy. Y perdonar, y quiero pedirle disculpas a toda la gente que no me pude sacar fotos, conocerlos, abrazarlos y todo. Pero yo no tuve la culpa, ni ninguno de los otros youtubers. Fue la mala organización de la gente de YouFest. Pero nada, espero conocerlos pronto. Y los quiero. Chau. Ah, esperen. Y tipo, hoy es domingo 24. Y yo volví el viernes 22. Y fui al médico porque me salió todo ese arrepullido acá. Y me dijo que fueron por los nervios que pasé ese día. Igual yo no sentía nervios, sino que mi cuerpo no tenía ninguna manera de expresarlo. Entonces exploté todo, todo brotado. Así que si me ven un granito por acá o por acá es por eso. Así que nada, un beso y los quiero.